Chilling in the deep. Aunque Kurtrus parece bueno. No, eso es, eso es. ¿Es un creepypasta o es un juego? ¿No es un juego? No es tan mal, mal. Creo que es un pelín mejor Kurtrus. Vamos a probar ahora. ¿Entonces es un fenómeno social? ¿Un fenómeno social? ¿Puedo jugar una parte normal? ¿Es un juego en el Garry's Mod? ¿Es un modo de juego en el Garry's Mod? Por ahí quería ir yo. ¿Serán juegos con eso? O sea, que últimamente YouTube me recomienda, por ejemplo, el tipo que ha puesto, el tío este que sale ahí en plan mazao, súper guapete. Están en las backrooms, que son como salas multiplicadas, repetidas, que no tienen nada. Y de repente aparece el tío ese persiguiéndote. Y es como, pero ¿qué es este concepto? Y hay un hombre que sigo en el YouTube Shorts, que creo que es TikToker, que se llama Pablo Brucci. Que a veces hace memes con eso, pero no sé. Un tipo de espacio donde estás totalmente solo. Pero es un juego, entonces. Se está librando una batalla sin tregua. Esto es, vamos a subir el nivel. ¿Qué vas a hacer? Que te dé un millón. No, a ver. ¿Qué dices? ¿El Hollow Bans? No, me dio tantos sustos. Yo he esperado un poco más de miedo. Ah, la Gloxy. Ya empezamos. No, por ahí no. Pero solo hay un bicho, Bellón. Solo hay un bicho, Bellón. No sé, Gotor. Tú eres el periodista. Oye, nadie tendrá un trabajo por ahí disponible para una persona que está a punto de acabar la cara. No, no. Hostia, cómo molaría, en verdad, eh. Que Blizzard se metiera con el competitivo a tope y quisiera a Casters. Claro, pero habría una movida. Imaginaos, o sea, a Casters, en plan... Pudiera dedicarme profesionalmente a castear eSports. Que a fin de cuentas va un poco con el rollo de... Esto es una mierda, ¿verdad? No, sí, periodismo. La Cristina de los Villisis. El Ibai de los Villisis. Por ahí empezó Ibai. Sin carrera. De hecho, creo que Ibai estudió periodismo. O comunicación audiovisual. O no la terminó, pero por ahí. Pero claro. Pero claro. No, no. Obviamente. Y el tema es que no hay competitivo. No hay competitivo de Villis. No hay un este. No sé. Un podcast regular. Los podcasts, eh. La época de los podcasts. Bueno, por cierto, no voy a pillar un cagado. ¿En serio? Ah, pues genial. Qué guay. Tú eres un modo de paro, Tormento. No me das miedo. ¿Cómo? Qué bueno estos trades. Pueden llamarte a comentar los juegos del high-roll, por ejemplo. Tío, yo me gustaría en algún momento... ¿Tú conoces podcast? Vale, esto es raro. Esto es definitivamente raro. No voy a jugar a las elementales con esta tienda. No voy a jugar a las elementales con esta tienda. Voy a jugar una partida normal. Voy a jugar una partida normal con esta tienda. Hey, Saigo, ¿cómo estás? Es gemelo y partida normal con este triple, ¿verdad? Yep. Partida grid, incluso, me atrevería a decir. Veremos. Caray, hay una movida. Imaginaos que hacen un competitivo de VGs. Regular, muy a tope, no sé qué. Y me contratan, imaginaos, ¿vale? Y yo lo pido y me contratan para comentar VGs. De manera, uno sí es post de VGs. Habría una movida muy gordo, un problema muy gordo. Cuando me toca a mí jugar, ¿qué pasa? En el contrato me dirían que no puedo participar. ¿Qué hago entonces, gente? Porque cuando me toca a mí jugar contra esta gente, ¿qué hago? Ya no juego a VGs y no tengo podcast que escuchar. ¿Qué escuchas tú, brego? ¿Qué escucháis de podcast? Por curiosidad, el territorio y viva este me recomiendan alguna cosilla. Pero en YouTube, source de nuevo, que es lo que más veo. Nadie sabe nada. Se me suena de algo. ¿Nada tú, Saigo? Dale, ahí, Saigo. Dale, ahí que lo tienes, Saigo, perro. ¡Por favor, al pez! No, cabrón. El de la suerte. ¿Dónde está, tío? De verdad. El de la suerte le voy a dar yo cuando lo vea. Un palizo. Joder, una gema te pido, ¿eh? Para la puta misión. Que tampoco te estoy pidiendo el cielo, amigo. No, yo soy muy de música. Eso es un tema por el que no me he metido todavía, por ejemplo, a los podcasts. Que soy muy, muy de música. O sea, me gusta demasiado escuchar música. Me gusta demasiado escuchar música. El Wild Project es el más famoso, ¿no? Actualmente diría que español es el más famoso, ¿verdad? El de Wild Project. ¿Yo interneto? Me suena también de algo. Tenía un amigo que es muy fan de yo internet. 50 pavos, fleta. Oye, que no está mal, ¿no? Que no está mal, ¿no? Que no está mal. 50 ñapitos, oye, viene. Todo poderoso. Cine. Aquí hay dragones. Cultura. La canción continúa. Ese me lo recomienda Spotify. ¡Hombre, ahí sí! ¡Hombre, bregok! Ese sí. De hecho, ese he visto. Claro, claro. Yo soy muy fan de Te lo resumas y no más. Ese es el de Te lo resumas y no más, ¿no? Que me parece un... Me parece... Igual... No es mi canal favorito actualmente. En mi top 3 canales favoritos de YouTube de la historia entras seguro. Te lo resumas y no más. Y puede ser el canal... Hostia, es que Te lo resumas y no más puede ser el mejor canal de YouTube para mí, macho. El curro que hay detrás, la carisma que tiene el tío, lo conocedor que es de los temas que habla de cine. Porque se nota que el tío sabe. Y lo hace divertido. No, es que me parece de 10, ¿eh? Te lo resumas y no más. Me parece de 10. El tío es gracioso. El tío hace que... Pero eso es... ¿Yo lo de las pelis? Nunca estudias cine. Ya, estáis puestos en los podcast, ¿eh? En un mundo violento. El tema es que yo en el... Creo que la partida tiene que ser... ¿Qué tiene que ser la partida, Jorge, hijo? Hostia, tengo que azar con la misión esta. Pero... Cargales para después, ¿no? De terror. Qué tocho. Ya, ok. Uf. Vaya mierda. Uf, vaya mierdón, ¿eh? No creas, ¿eh? Qué tocho. Pues eso, de... No estoy de cine. Retro entre amigos. Podcast. Hostia, conocéis un montón. Conocéis un montón. Madre de Dios. Vale. Menos mal. Por favor, ¿te puedes morir? Nah, pero si es que la gente va volando. Madre mía, todos los lobbies, ¿eh? Y de repente te cruces a un tío que no va volando y es porque básicamente está grideando y va a ganar la partida. O se va a comer un top 8. Hostia, de verdad que siento un salto en los 11k's que no tiene ningún tipo de sentido. Siento un salto de nivel que me abruma un poquito, la verdad. Vale. 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 Que clavado acabo de jugar Acabo de jugar un turno Acabo de jugar un turno Acabo de jugar un turno, gente Acabo de jugar un puto turno Acabo de jugar un turno Es que voy a dar una vuelta en la silla Para cerciorarme de que sigo en la misma realidad Que el mundo mundano y normal Dadme un momento Pero un turno Un turno Se te va la olla, eh Se te va la olla, eh Te lo voy diciendo ya Se te va la puta olla con el turno que acabamos de jugar Continúen Eh, haremos topocho intros Pero ¿y el turno? Que me lo quiten Que me lo quiten Que me lo quiten ¿Un turno? Hostia, la esquina no, cabrón Dale moza al turno también ¿Me puede ganar el uno? No, no, no No, no Hombre, es muy malo, tío Hombre, lo veo complicado Vale, vale Un turno, gente Un turno, gente De verdad, eh Se te va la perola, hermano Un turno Y ahora hay que saber jugar al juego este Ah, ok Claro Probablemente este es el camino que hay que seguir Tengo un rol más Puedo hacerlo La puta madre Bastante de putos locos, eh Hostias Vale ¿Necesitas un trago? El tema es hacer así Así Y así, ¿verdad? Pero aún tú Ay, he vendido Uy, he perdido un más uno Más uno Upsi Upsi Vale, soy gilipollas, ¿vale? No se pongan nerviosos Soy tontísimo, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? No pasa nada No pasa nada Me cuesta ver No, Davis Hombre, hay una solución para eso, eh Hay una solución para eso, eh Davis Hay una solución para eso, eh Davis ¿Qué se me ocurre? Hay una solución que se me ocurre, eh ¡Mira, mira, espiro! Como se nota que es big, macho Es tremendo La ha pillado, eh Hola, Saga ¿Cómo estás? Como se nota que es big, macho No, no te rayes No, de verdad No pido No pido subs Sabéis que no me gusta Beis subs Si os suscribís, yo lo quiero Os quiero un montón Abrazo Tremendo Piqui, 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 piqui Pero Pero no No os pido A ver, tenemos dos señoras hidras, eh Dos hidras que dices Hostia Buenas hidras, eh Sabéis, ¿no? Hombre Le dan un poco las esquinas Pero a mí no me caen mal ¿Me han splipeado? Sí Gracias Hostia, estoy muy contento con esta partida Estoy ampliamente contento con esta partida, ¿no? Ampliamente contento con esta partida, eh No, 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 Davis No te vayas No, Davis 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 Yo te quiero a ti aquí sin sub Con sub o con lo que sea Ya lo he dicho Habrá más coronaciones Habrá más coronaciones, de verdad Hostia, pues Lo que tengo que hacer es un comando para lo de los prime, macho Porque soy un streamer de mierda Que no pasa nada, ¿vale? Pero lo soy Puedo comprar, vender Yeah, not bad Voy a hacer un 6, ¿verdad? A ver Ah, bueno, vale Joder, macho Qué mal, ¿no? Fuertesito No por el tiempo, ¿no? ¡Hombre, ira! ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo? ¿Cómo hago esto, tío? Me muero y ya Me muero y ya Me muero Qué bonito, ira ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Ucer para el engendro Es que el engendro se va a ir, ¿verdad? ¿A Kunlash? A ver Que yo qué sé ¿Y si es fuertesito A mano? Cris Ha habido coronación, ¿vale? Ha habido coronación No te pongas nerviosa ¿Vale? No te pongas nerviosa No te pongas nerviosa No te pongas nerviosa ¿Vale? Ha habido coronación ¿Vale? Pero Pero No, está nerviosa ya Es que lo huelo y no ha puesto nada, ¿eh? No, 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 no A ver, a ver A ver Se te ha reclamado la presencia ¿Vale? Se te ha reclamado la presencia Tenemos que hacer un trato tú y yo No, se ha puesto nerviosa No, se ha puesto nerviosa Tiempo Está muy nerviosa Lo entiendo, ¿eh? Vale, gente Necesitamos taunt para la hidra Y dirás No, gotor Para taunt para... Tranquilo Hombre, esto es un triple Esto es un triple No, esto es un porro Gente, ¿estáis viendo el porro? Yo veo un porro aquí, ¿eh? Un porro Bueno, qué tamaño de porro, chaval Qué fatal, ¿eh? Qué mal, qué mal Tiki Tiki Qué mal, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 2, 5 1, 1, 10 y not 2 Fuertecito, fuertecito Fuertecito está muy bien Pero tiene un problema Y es que taunt no hay ¿Por qué? Porque no hay taunt Fuertecito 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 Es Porque no hay taunt Fuertecito Porque no hay taunt Fuertecito Porque no hay taunt Fuertecito No hay taunt Fuertecito Es Porque no hay taunt Fuertecito Porque no hay taunt Fuertecito Porque no hay taunt Fuertecito Y Fuertecito Es Porque no hay taunt Fuertecito Porque no hay town Fuertecito Porque no hay town Fuertecito No pasa nada Fuertecito Es Este town no está mal Fuertecito Este town no está mal Fuertecito Este town no está mal Fuertecito De momento algo es Aunque tal vez es No town fuertecito No pasa nada Fuertecito No quiero El town del fuertecito Si quiero El town del fuertecito Este es mejor Ah Quiero town para llorar A verlo Tin Tin Congelo ir a Executus Que no me parece una idea terrible Sinceramente El fuertecito Pero bueno Veremos ¿A dónde va la Hydra? Hydra espabila Muy bien a la esquina Su puta madre De verdad No pacha nada Muy nerfeable A ver Es nerfeable Definitivamente No Yo No 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 Chris No puedo No puedo Está nerviosa ¿Veis cómo está nerviosa? Si es que os lo he dicho Que está nerviosa This is good This is good This is good No hay town Para el fuertecito Tío ¿Qué hago yo Sin town Para el fuertecito? Coño Town Para el fuertecito Hombre Pues sí Pues sí Plisky Uno más Va ¿Qué tenía mi antiguo rival? Town Town To la Hydra Gente Town To la Hydra No se pongan nerviosos Que sé que hay gente Que está muy nerviosa Ahora mismo Y lo puede entender ¿Vale? O sea No pasa nada Entiendo Entiendo el nerviosismo No pues te iba a hacer mod Cris que lo sepas Que te iba a hacer mod Pero No estabas No estabas Así que Te doy dos opciones ¿Vale Cris? O sea Te iba a hacer beep 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 Perdón Beep 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 No mod Te iba a hacer beep Te iba a hacer beep Pero No estabas Así que Te doy dos opciones Te doy dos opciones Cris ¿Qué prefieres? Que te haga beep Necesito town Es que Que te haga beep Esto es mejor Town Más town Hombre aquí Hombre Claro que lo quiero A mí me ha pasado No, no Davis no le iba a hacer beep En ningún momento No 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 Davis No No A ver La verdad Que curioso el plan No Davis No Mira Te habrá más Colmaciones De verdad Habrá más Colmaciones No 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 Eh Hombre está guapa La mesa está guapa O sea Te puede parecer rota O no rota Pero la mesa está guapísima Hermano La mesa está increíble La mesa a mí Me apachiona Podemos activar Eso no Podemos darle a la derecha A la derecha A la derecha Madre mía Las hidras Tenemos 17 hidras Y son todas Tontísimas Son todas imbéciles Macho Voy a reconectar Creen por culo No No me voy a comer Esta pelea entera No David No David Hemos perdido Confirmo que hemos perdido This Is good Contra que hemos ido Trace tú Tenía un úter Bueno No Esto no This Is good This is good This is good And we are searching For another Kavgar I guess Nice Oh este está guay No pero quiero otro Kavgar No 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 Davies No No Davies Que yo te quiero Pero si lo sabes Si lo sabes Davies Yaira también No Davies ¿El fuertecito se busca? Yep No es a otros esbirros Es a cuatro esbirros amistosos ¿Eso es una pérdida? No Ya empieza el otro El reforme Tú Es terrible No Gente Pepo Sats No Por favor Bueno Que Que eso Ya lo hablaremos Cris Ya lo hablaremos Como te metas Pero vamos a ver ¿Ves? ¿Ves? Gente Yo le doy un montón de valor Eh A ser mod Pero luego Gloxy Se la pela Vale A Gloxy se la pela Gloxy regala la espada Como si fuera un espárrago Como si fuera un espárrago Acaba de decir Que es una ganancia Perder como amigo a Davies Y Gloxy dice Que le tengo que perdonar No No En algún momento No la voy a devolver No la voy a devolver Y en algún momento Gloxy se dará cuenta De la realidad Pero bueno Yo no voy a entrar ahí A ver La mesa de Hydras Está bien guapa Está bien guapa La verdad Dijeron que aquí Que es Gage La mesa está bien guapa En verdad Mira esta mesa Es increíble la mesa Dale Joder de verdad Tengo las Hydras Más imbéciles del universo Es terrible Es que no dan un golpe Un golpe bien Macho A ver Yo creo que ganar Ganamos siempre Pero la puta madre No Lo he comentado antes Bandos No no Lo he comentado antes Lo he comentado antes Lo siento amigo I'm sorry man A ver Es que He explicado Las veces En las que se ha hecho Mod la gente ¿Verdad? Esto Esto vale la pena Hostia Que hay un Khadgar aquí Que bueno Mejor que esto Ya ¿no? Si Se va un Fuertecito Entiendo 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 que se va Un Fuertecito Se va un Fuertecito Gente O aguantamos un turnito En plan de a ver Si sale el Fuertecito triple No 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 me das Miedo Ahí está Igual no sale Clamox Creo que hay un límite Hay un límite De la notificación Este triple Es peor ¿Verdad? Tengo entendido Mamá no está mal Pero Si viendo esto Tenemos una Hidra Es que es demasiado Tempo tú 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 Es que es demasiado Tempo Una Hidra extra Es demasiado Tempo una Hidra extra Sí ¿no? Hay que venderlo Vale Lo de la mamá Lo de la mamá Tengo dudas Mola la mamá En lugar del Fuertecito Fuertecito es un más cuatro Por turno La mamá es un montón Da más stats que Fuertecito Sí Venga Mola Lo malo que el Fuertecito Tiene taunt Pero bueno Supongo que la compu Idonea es Khadgar dorado Khadgar normal Y con eso llenas la mesa Pero quita el Fuerte No pero Se llena entera Sí Sí se llena entera Sí Sí Se llena quita el Fuerte Bueno no pasa nada Hostias Problemas Probablemente 100% que se llena entera Tengo un poco de dudas Vale eso es bueno Joder con la esquina Macho Pero no está mal Esa esquina Vale O sea Se invoca uno Se duplica Y luego se duplica Ok Pero quiero otro taunt Entonces O sea No 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 Hay que meter Mamá Hay que buscar taunt Al Khadgar Primero voy a rolear Por si aparece Khadgar Muy greedy Son stats Y el renacer es malo Porque si se muere una hidra Luego va a pegar la hidra pequeña Y tiene más chances De que le peguen a las otras hidras El Fuerte se va Estoy de acuerdo Más dos Más dos Pocho Yo taunt aquí Sí sí Sé que el Khadgar dorado Son menos duplicar Pero No no Tengo que Buffar a Hidre ya Esto tenía Un Bicho bueno Nope Joder No 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 Vaya mis click De gilipollas Hermano Vaya mis click De puto tonto Tío A ver Que he perdido Un hit Pero Siempre puedo rotar El Khadgar No pasa nada Selfless En lugar del Khadgar dorado Khadgar dorado Invocaría El triple O sea Invocas uno Y se triplica Selfless Y Khadgar dorado No me disgusta Macho Que entiendo Que invocas Uno menos Pero Pero no está bien Ese hueco De menos Rellenarlo Con selfless Está guapísima La compo de Hidre ¿No? Es la primera vez Que juego esta compo Ya Nada Tengo que buscar Si estoy de acuerdo Es que es Es lo que decís ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que los mundo Conjean los comandos? ¿Cómo? Perdón Perdón Voy Voy Venga va ¿Esto es un triple? Si lo es Mantis Mejor que una Hidra Esto por los memes Vale Para los memes Parece ser que En el parche Aclararon que Como que arreglaron Que esto funcionase Con las invocaciones Nah También quiero Mi Khadgar grandote Mi Khadgar Tiene que ser Grandote 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 Mi Khadgar Grandote Oye Que recuperamos Los puntos Confío Tengo curiosidad Por ver cuánto Me dan ahora Por un top 1 Un top 2 Hostia El bingo Su puta madre No Chris No Don't say that Tú 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 Con Arana Estaría guapo Con Arana En verdad Y yo tengo poco Que hacer O sea El tío no va a escalar Probable Ah no Este es el de la Joder No Con Nagas Estaría broken Por el Squibbing Y por el Viento Furioso No Seguimos Hasta el final De esto Pero Puedo perder ¿No? A ver Su puta madre Tío A ver Si somos capaces De matar El papayo No es terrorífico ¿No? Papayo Ah no El papayo Se ha muerto ya Por su propia presencia Podemos dejar de darle La esquina Coño de la madre Ah esto no está mal ¿No? Claro 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 Venga Va 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 Ese es el que hay que dar Top 1 con Arana Let's go Wow Primera vez con el combo Primera vez Primera vez con el este Wow Que partida más curiosa ¿No? Hostia Esta partida Me ha gustado un montón ¿Eh? Primera win con Arana ¿Te sale que tienes bestias 1? Si Nice 91 puntos No está mal No está mal GG Bueno pues puede ser partida de Youtube Pero más que nada por enseñar el combo ¿Eh? Puede estar guay Voy a hacer peace un segundito Y ya relleno el agua ¿Eh? ¿ WHéneroes? Ninifuja Y ya relleno el agua ¿Se pueden hacer a esa temperatura呢?